En el desarrollo de acciones de contención e impacto en las llamadas zonas de miedo, los capturados fueron tres hombres y dos mujeres, todos naturales del municipio de Buga. En las últimas horas, luego de haber tenido la semana anterior una incidencia en fenómenos delincuenciales, el Distrito de Policía, junto con su estación de policía Buga, da los siguientes resultados. En primer caso, tenemos una diligencia de registro de allanamiento realizada por nuestras unidades de investigación criminal. Esta fue realizada en el sector conocido como la Urbanización Nueva Gloria. Se realizaron cinco diligencias de registro de allanamiento, en donde se logra la captura de cinco personas, tres hombres, dos mujeres. Y en estos allanamientos o en estos inmuebles, se logra obtener o incautar algunos elementos como son un revólver calibre .38 marca Esmihueso, seis cartuchos calibre .38, 70 gramos de marihuana, 322 papeletas de dosis, en este caso de bazuco, tres máquinas artesanales para fabricar cigarrillos, dinero en efectivo y cinco celulares. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente, dada su medida intramural. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de fabricación, tráfico o portes de estupefacientes de armas de fuego y municiones.